La Policía Nacional ha detenido a 17 personas, 4 en Alcoy, 10 en Alicante y 3 en Zaragoza por presunta implicación en 14 robos llevados a cabo en la provincia de Alicante y en otras zonas de España. Los detenidos asaltaban las viviendas fracturando el bombín de la cerradura y utilizaban vehículos de alquiler a nombre de terceros para sus desplazamientos. Los agentes han esclarecido un total de 14 robos en Alicante, Zaragoza, Vitoria, Pamplona y Asturias y han llevado a cabo 10 registros domiciliarios. Su principal objetivo era dinero en efectivo, joyas o dispositivos electrónicos. El juzgado de guardia ha decretado prisión provisional para siete de ellos.